Los residuos sólidos de Temuco que por años acababan ubicados en el vertedero de Boyeco muy pronto tendrán un nuevo destino, la comuna de Lautaro. Así es, pese al descontento y las manifestaciones encabezadas por el mismo alcalde de Lautaro, Miguel Jaramillo, hoy el Consejo Municipal de Temuco aprobó la iniciativa por 6 votos contra 5. Nos vamos con un duelo tremendo, pero vamos a salir adelante. Somos 40.000 habitantes, pero 40.000 habitantes unidos, que no queremos ser el patio de la basura de la región, de la Araucanía. Algunas de las críticas más escuchadas en contra de la polémica iniciativa son la poca o nula experiencia de la empresa española, BTE, a cargo del proyecto. Las negativas consecuencias que podría traer el impacto ambiental en el sector y que la tecnología a utilizar nunca ha sido probada en ningún país. Se trataría más bien de un prototipo no conocido a nivel industrial. Porque aquí se está limitando la libre competencia, se está limitando, se está limitando para la otra empresa, cualquier otra empresa que quiera incursionar a una en el mismo área queda limitada. Entonces imagínense ustedes esta empresa que vamos de mano amarrada por 20 años a que una empresa lo haga bien o lo haga mal. Y estamos hablando aquí de 60.000 millones de pesos y estamos llevando a hacerle un daño ecológico ambiental a Lautaro y a todas las comunas donde los camiones de la basura van a ingresar. Estamos hablando de más de 300 tonalidades diarias que van a llegar, 300. Y la empresa, lo que más me molesta a mí es que la empresa se constituyó recién y sabemos que no tiene los capitales suficientes para operar. Una vez finalizado el consejo, tanto las comunidades de Lautaro como su alcalde Miguel Jaramillo se pronunciaron al respecto, haciendo saber que no permitirán de ninguna manera que el proyecto se ejecute. Jaramillo además señaló que el alcalde de Temuco, Miguel Ángel Becker, es considerado persona no grata en Lautaro. Por lo tanto nosotros no vamos a aceptar esta situación y declaramos de este momento al alcalde Becker una persona no grata en la comuna de Lautaro. En diciembre de este año el vertedero de Boyeco debiese dejar de funcionar, ya que recordemos fue sancionado en 2015 por el Ministerio del Medio Ambiente debido a la contaminación que generaba en la zona. Esto supone que el nuevo vertedero que estará ubicado en Lautaro debiese comenzar a funcionar en pocos meses, siempre y cuando la comunidad del sector lo permita. ¡Gracias! ¡Gracias!